Fue frustrado desde hace 15 días por cuestiones climáticas y bueno, y juntar a todas las ferias, compartir un día con nuestros compañeros y los otros otros sanos. Vamos a tener animación, vamos a hacer un buffet, va a haber premios sorpresas, va a estar muy lindo, vamos a pintarle la carita a los chicos que tanto les gusta, o sea, vamos a hacerlo bastante completito. Bueno, trabajamos mucho, somos un grupo la verdad bastante unido, discutimos todos cuando hay que discutirlo, tomamos decisiones y la verdad que llegamos hasta donde llegamos con el agradecimiento de todos los compañeros que han puesto cada uno su granito, de la municipalidad, el intendente, todos la verdad nos han dado una mano bárbara para ceder un espacio, para poder armar una feria. Empezamos con 5 o 6 artesanos y hoy somos 15, 16, cada vez se suma más gente con voluntad de trabajar y eso nos pone bien porque no solamente importa nuestra situación, sino que escuchamos también la situación ajena que a veces nos damos cuenta que a veces parece que nosotros estamos con todos los problemas del mundo y cuando escuchamos vemos que hay gente que está peor que uno. Y bueno, y así se fue creando nuestra feria con gente con voluntad de trabajar y acá estamos peleándola y hoy estamos realmente contentos por todos los logros que logramos hasta el momento. Nosotros estamos todos los sábados, viernes y sábado, feriados largos en el boulevard, salvo en caso cuando están las fechas de las ferias intolerantes que vamos a complementar la feria intolerante. Que ahí, bueno, ya se pasa y se dice la fecha, los lugares donde les corresponde y ahí nos pueden encontrar. Si no, en el boulevard San Martín hay todos los fines de semana y feriados largos. La invitación es este domingo 21, si el tiempo nos lo permite hacer, va a ser el domingo 21 de 11 a 5 de la tarde, más o menos que la luz, porque como es al aire libre y es en la plaza, mientras que haya luz y es posible, vamos a estar.